Colectivos de familias de desaparecidos celebraron que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, haya sido vinculado a proceso. Isabel Samudio, tú tienes los detalles, te escuchamos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dani. Efectivamente, como bien dices, colectivos de las familias de desaparecidos han celebrado que el exgobernador Javier Duarte de Ochoa haya sido vinculado a proceso por el caso de desaparición forzada de un policía estatal, David Lara Cruz. Su cuerpo fue encontrado en 2016 con otros 18 cuerpos más en la Barranca de la Aurora, frente a la Academia de Policía Lencero en el municipio de Emiliano Zapata. A este caso se le deben sumar muchos cientos más, es lo que consideró Rosalía Castro Tos, dirigente del colectivo Solecito Veracruz, porque dicen tan solo ellos tienen al menos 300 personas desaparecidas durante la administración de Javier Duarte. Muchos de ellos habían sido detenidos por la policía estatal, por eso consideran que es desaparición forzada. Este colectivo incluso en octubre pasado presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por las desapariciones forzadas en México en contra de Duarte de Ochoa y están exigiendo que se le castigue. Sin embargo, el abogado de Javier Duarte, Pablo Capunzano de la Mora, ha dicho a través de redes sociales que la fiscalía ha obtenido mediante tortura las pruebas o los supuestos testimonios en contra de su cliente. Se dice que el doctor Duarte no es responsable del delito de desaparición forzada. Sin embargo, este día la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, dijo que la vinculación por parte del juez del caso en contra de Javier Duarte de Ochoa está bien hecha, está perfecta. Hay bastantes datos de pruebas para vincularlo a proceso y esperan que también se le dicte pues prisión, se le sentencie por este el único caso hasta ahora que lo están vinculando a proceso por desaparición forzada de muchísimas denuncias más que hay en su contra. Claro que esto ha generado múltiples reacciones y estaremos atentos. Atentos. Gracias, Isabel Zamudio. Buenas tardes. Buenas tardes.